Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, de momento y todavía. Hoy es martes 19 de mayo, estamos saliendo en vivo desde Miami para todo el mundo. Hoy Estados Unidos ha sobrepasado la cifra de 90 mil muertos por coronavirus. Es de lejos el país con más fallecidos víctimas de la pandemia. Y hoy no ha sido un día bueno aquí en Estados Unidos porque ayer fallecieron 794 por coronavirus. Hoy casi el doble, 1431. No es una buena señal. Algunos estudios predicen que en el verano, desde el próximo mes de junio, la cifra de fallecidos va a subir. Lo veremos. Entre tanto, el presidente Trump fue hoy preguntado por el rápido ascenso de Brasil en casos confirmados de coronavirus. Brasil está ya tercero entre todos los países del mundo, con más de 270 mil casos confirmados y 18 mil muertes. Y en cosa de días o semanas probablemente va a sobrepasar a Rusia y se va a instalar en el segundo o probioso lugar. Nadie quiere estar ahí arriba, ¿no? Y Trump respondió esto.